No, lo quiero cansar Espérame, déjalo A ver mi nena Segunda pesca de día de hora Aquí en... Burak Story 7 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Verdadera Pasión por la Pesca Ahorita nos encontramos aquí en Borarto A este bonito pier Y venimos a probar suerte Vamos a pescar con mulata muerta Porque no encontramos viva Pero vamos a disfrutar un poco el ratito de la pesca aquí amigos Vamos a ver si atrapamos un bonito bullret Y a día no atrapo uno Y vamos a hacer la lucha, a ver si podemos atrapar alguno acá Bien amigos, aquí traigo el primero Vamos a ver qué es, vamos a pescar Vente, este está grande Es un enorme No, no, no Esos no No A ver negrita, ven para acá Vente mami Es tuyo este Gracias Ven, sáquelo Es un bullret 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 Quiero cansarlo Quiero cansarlo Espérame déjalo Ahí viene mai Ahorita, déjeme un tantito ahí Ahí viene Ahí viene, ahora sí Vamos Ahorita Ahorita Déjalo ir, déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir No Es la que la estoy haciendo para allá Es un bullret Es un bullret Es un bullret Ahora sí Ahí viene Ahí viene Oh no Bájalo, 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 porque yo lo voy a meter Eso Ahí está Ahora sí, ahí va Ahí va Casi, casi, casi A ver A ver Ay, perdón, perdón Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Ahorita Ahorita No te va a servir No te va a servir No te va a servir eso No sé Recogen el Mamá Ok Ahí está Yeah, got it Ay, Jesús, muerde duro No murió No, miro que trae muelas, papá Miro de cuánto es Ese bonito bullret Vamos a ver cuánto es, mi amor Ese bullret A ver, Ney, también para acá Malúmbrame acá Quiero medirlo Vamos a medir este bonito bullret Que acabamos de atrapar aquí En Uh, de 34 ¿Sabes qué? Vamos a ver Papá Voy a tirar algo para acá Mira Ami, ven para acá Mira Excelente bullret Que trabamos aquí Mi primer captura El día de ahora se fija Es un bullret Vamos a ver Hermoso pescado, eh Hermoso bullret Este amigo Está bonito, ahí está Primer captura del día de ahora ¿Se fijan? Bonito bullret Ahí está Delegante Vamos a ver, aquí está uno Aquí está, está, lo pegué ¿Se fijan? Aquí está Aquí está otro Aquí está otro A ver mi nena Es, mira mi amor Es un gar Es un gar Es un gar Tren 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 ¿Se fijan? ¿Se fijan? Sí, eso está Y para que te quise comer Sí, claro Sí, claro Sí, claro Hace para allá Hace para allá Hace para allá ¡Wow! Ahí está Mi segunda captura del día de ahora Es un nice size Ese está perrón El tamaño de ese ¿Eso no lo lleves? Claro que sí Ese está perrón Regálalo No Está rellenito ¿Verdad? Tenemos que arrancarlo también Sí ¿Le pego en la cabeza? No Con eso ni le va a entrar con la navaja ¿Será? Sí, sí, sí Tenga cuidado con la mano De veras que sí está duro esa cosa No, si tiene como algo Si Si ¿Qué le podrá hacer? No, no, no Ok Ay, man Ya, 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 ya Ya, ya No, que tiene, si te muerde No, yo digo por este No, yo no lo voy a cortar Hasta que ya esté muerto Está bien atorado Mira, aquí está Mira Nice ¿Es bueno pecado? Sí, se pela igual Sí, es bueno Tráeme la cosa La pinza aquella grande ¿Cuál? La pinza La una vez la pegué No, la otra La otra Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Wow, son Guardfish Wow, es nice Excelente captura Excelente captura ¿Como de cuánto será? Tal vez ¿36? Sí, yo digo como 36, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tú? ¿36? 34 ¿Tú? No, 37 37 ¿Verdad, yo? 38 37 37 Ah, creo que 38 No ¿Y qué pasa? No, 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 no he está bien 24 ¡P hasten la otra vez! Vamos a ver Put la cola así, no endereza ¡37! ¡37! ¡Oh, no, no! ¡No! Sí, tengo que recalibrarme. Recalibrarme. Me y el gato que me enseñó realmente cómo saltwater fish, yo no podía resistirlo. ¿Por qué? Porque él es uno de los chicos que era realmente, realmente bueno en lo que él hizo. Y él podía decirle a dónde era tu line. ¿Qué era? Y yo era así. ¿Qué? Entonces, ese fue el juego que... Segunda pesca de 10 horas. Aquí en Port Arthur. Excelente captura. Un Gord. 37. 37. 37. Muy bien. ¿Ves eso? Sí. ¿Quieres?